Gracias. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la bienvenida a este programa de consultorio fiscal en esta emisión que tenemos preparada para todos ustedes. No antes sin recordarles que esta emisión ha sido grabada previamente por cuestiones de que la fecha que está pasando, que es primero de mayo, pues es día inhábil. Pero tenemos un tema para ustedes muy, 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 muy trascendental, perdón, muy importante que tiene que ver con la situación de los contratos Repse y Ciroc. Espero que sea de su agrado este programa, por lo cual en esta ocasión, por lo que les comento, no les podemos dar los números en cabina. Pero bueno, ya ven ustedes que si alguna inquietud tienen a través de nuestras redes sociales, pues pueden mandarnos alguna pregunta durante la emisión de este programa. Y pues bueno, les presento a nuestra invitada del día de hoy, que es la licenciada en Derecho, especialista en Derecho Fiscal y maestra en Derecho, Rubí Alatia Pérez Ponce. Rubí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Miguel. No, al contrario, gracias por haber aceptado esta invitación. Y seguramente, bueno, la verdad, tu experiencia, la expertise que tienes en estos temas, van a ser, van a ser comentarios muy, muy, muy productivos para todos nuestros amigos de Escuchas. Les comparto un poco de la trayectoria de la licenciada Rubí. Ella es licenciada en Derecho por la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es especialista en Derecho Fiscal por la División de Estudios de Postgrado. Financiero. Ah, perdón. Es especialista en Derecho Financiero, perdón, disculpen ustedes, Derecho Financiero por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinadora del Comité de Estudios Laborales y de Seguridad Social de la World Compliance Association, Capítulo México, vicepresidenta laboral de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur. Y bueno, creo que este es un pequeño resumen de la acción curricular de la licenciada Rubí. Y pues bueno, el tema que nos atiende el día de hoy creo que es un tema que tiene muchos, 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 sobre todo muchas aristas, muchos puntos que hay que tener mucho cuidado. Sí, justo. O sea, el tema que vamos a tratar el día de hoy es del famoso o la famosa reforma en materia de subcontratación. Sabemos que esta reforma es de reciente aplicación. Se promulgó el día 23 de abril del 2021, entrando en vigor en diferentes etapas. La primera etapa fue la etapa laboral, al día siguiente su publicación. Es decir, la prohibición de la subcontratación en México, partiendo a la prestación de servicios especializados, ejecución de obras especializadas. Después tuvimos un segundo momento, que fue la parte fiscal y de seguridad social, que entró en vigor el 1 de septiembre del 2021. Y por último, lo que hace alusión al gobierno en sus tres niveles, tanto local, estatal, como federal, el 1 de enero del 2022. Esta reforma trajo consigo una manera disruptiva de cómo trabajamos ahora nosotros con nuestros proveedores. Vino a romper paradigmas totalmente. ¿Por qué? Porque sabemos que antes la subcontratación de personal estaba permitida en sus dos modalidades, tanto el outsourcing como el insourcing. Por outsourcing, que es lo que entendemos, pues todos estos servicios que recibimos por fuera, por parte de un tercero. Out, pues es fuera. Sourcing es fuente. Es una fuente por parte de un tercero. Y el insourcing es adentro. Es una fuente dentro de nuestro mismo grupo empresarial. Y hay dilemas, hay conceptos que nos pueden decir, bueno, pues qué es un grupo empresarial, qué no es. Y lo podemos encontrar muy fácil en la fracción décima del artículo 2 de la ley del mercado de valores, donde te dice que un grupo empresarial, pues prácticamente, y en palabras coloquiales, es aquel que hace control o ejerce control a través de las acciones. Entonces tenemos una holding, y esa a su vez, pues tiene diferentes empresas que tiene, pues la mayoría de la participación accionaria. ¿Y cómo tenemos esa mayoría de la participación accionaria? Pues a través del 50 más uno, ¿no? El 50 más uno de las acciones. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque existen muchas empresas, que son grupos empresariales, que se pueden prestar los servicios, por ejemplo, de la nómina. De la nómina o servicios compartidos, servicios de administración, servicios inclusive de logística, o que hacen sus propias asesorías, in-house, legales, contables, de marketing, financieros, y lo pueden estar, pues, sí, dividiendo, ¿no? Dependiendo de la empresa, ¿no? Claro. Esta reforma que nos hace favor de comentar, Rubí, como que se ha tomado una cuestión como de castigo, como de satanización y todo eso, ¿no? Bueno, salvo tu mejor opinión, evidentemente, yo creo que es tratar de poner un poco de orden y sobre todo que se rompan, como tú bien comentabas, paradigmas, o creo yo, malas prácticas, que al final del día, pues bueno, sí, favorecen a algunos, pero afectan a otros, medialmente a los trabajadores, salvo tu mejor opinión. Claro, y siempre lo he dicho en los foros donde he tenido oportunidad, donde me invitan, y creo que la reforma está mal contemplada o mal especificada, o sea, la estamos entendiendo desde el punto de vista de que perjudica a la empresa, pero no todo lo contrario, o sea, beneficia al trabajador. Sabemos de muchas empresas que se estaban aprovechando de esta figura del outsourcing, ¿para qué? Para no pagar las prestaciones que realmente les correspondían a los trabajadores, sobre todo el tema de las utilidades, o inclusive el tema de aguinaldos y de vacaciones. ¿Y por qué lo digo así? Porque había muchas empresas que tienen esta mala práctica donde les daban los contratos por tiempo determinado y se los cortaban al día 178. ¿Para qué? Para que en el día 180 ya no fuera el contrato por tiempo indeterminado. ¿Qué traía por consecuencia? Pues te daban tu finiquito, tal cual, y te lo daban de manera proporcional, en lugar de estar con los 365 días, pues era con menores días, entonces, ¿qué era lo que pasaba? No tenía las prestaciones al 100. Y eso también traía por consecuencia la captación de qué? Pues del ISR, ¿no? Del impuesto sobre la nómina. ¿Por qué? Porque no es la misma base grabable de 178 días a los 365 días, hablando en temas de aguinaldos o hablando de temas de vacaciones. Y eso dejando a un lado a la PTU. Claro. Y fíjate que parecieran esquemas que en el momento también el trabajador salía de alguna forma beneficiado, sobre todo porque tenía recursos financieros. Pero un punto que no se vislumbraba, a lo mejor porque, pues bueno, la necesidad la tiene hoy el trabajador, el día de mañana las pensiones. También incidía, bueno, entonces también incidía que en el día de mañana cuando no sea tan productivo, ya físicamente el trabajador, pues bueno, el tema de pensiones, independientemente de lo que nos comentas, pues también en el futuro iba a tener repercusiones. Y a lo mejor no están para allá, para las pensiones. Para un accidente de trabajo o una incapacidad o un embarazo, muchas veces no los tenían dados de alta con el salario real, el salario a base de cotización real, lo tenían con salarios menores. ¿Por qué no es lo mismo? Vamos a hablarlo del tema de obra y construcción, que esta obra y construcción, esta empresa obra y construcción, contrataba o subcontrataba a un patrón sustituto para que fungiera de patrón y pues no les iban a darle el salario que realmente les correspondía, o la PTU. Entonces el día de mañana había un accidente, había una incapacidad y no tenían el salario real con el IMSS. O si quieren adquirir un crédito Infonavit, no estaban cotizando realmente pues con lo que debían. Entonces ahí es donde viene un menoscabo y es un perder-perder tanto para el trabajador como para el gobierno, porque al final es una facultad potestativa del gobierno hacer la captación de los recursos, de los tributos. ¿Para qué? Para poderlo destinar al fin común, alumbrado, transporte, educación, infraestructura, y pues era algo que no se estaba captando de manera correcta y fue donde vieron este foco de oportunidad ¿para qué? Para proteger al trabajador, porque pues no debemos de dejar de olvidar que esta reforma, si bien es cierto, tiene tintes fiscales de seguridad social y penales inclusive, pero también parte de lo laboral, principalmente. Del análisis que tú has hecho, ¿crees que sí fue un paso bueno, importante, que es suficiente o todavía faltan algunos puntos importantes que cubrir? Es un paso muy importante, al final la ley para el trabajo no había tenido reformas desde hace más de 70 años, entonces partimos con la reforma del 19, con la de servicios especializados, con la del teletrabajo y todo esto pues nos da la mano lo que tuvimos con el tema, las negociaciones, sobre todo, entonces sí, sí siento que fue algo muy importante, pero creo que falta todavía un poco más hacer la conciencia entre las empresas, porque muchas veces, y a mí me ha tocado con nuestros proveedores y me dicen no me quiero registrar porque no quiero que me fiscalicen, yo les contesto y les digo, ¿qué más fiscalizado puedes estar si tienes atrás al IMSS, al SAT y al Infonavit? La Secretaría del Trabajo no te va a fiscalizar porque no está dentro de sus facultades, o sea, las facultades son de los fiscalizadores IMSS, al Infonavit, pero va a ser aras de qué? De inspección, porque al final ese es el deber ser o la naturaleza de la Secretaría del Trabajo, lo que sí es nada más ponerte en orden, sobre todo también por el tema de las capacitaciones, ¿por qué? Porque uno de los puntos en el momento de hacer el alta en el REPSE, pues sí te pide que puedas comprobar que tienes cursos, capacitaciones, adiestramiento, herramienta, recursos humanos para poder llevar a cabo esta actividad especializada, entonces ahí es donde pueden ellos, pues sí tener a lo mejor un poco de inconveniente los proveedores para poderlo demostrar, pero pues al final la misma ley también no lo establece, si tienes más de 50 trabajadores en un centro de trabajo estás obligado a hacer una comisión mixta de capacitación y administramiento, entonces no es querer darle vuelta a la ley, sino más bien es acatar lo que dice la legislación, porque no sale más barato prevenir, o sea, y es una nueva visión ahora con el tema del compliance o del cumplimiento normativo, la prevención es más importante que hacerlo reactivo o correctivo. Claro, bajo la directriz de siempre tener buenas prácticas en las empresas, que es este, pues bueno, también la finalidad que tanto las autoridades están buscando, pero principalmente lo que debe tener es el empresario primero hacerse conciencia de eso, de que tiene que hacer y no decir es que no quiero que me fiscalicen, es que no quiero pagar impuestos, es que no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Claro, y ahora ya la perspectiva de tres años después de la implementación o de la promulgación de la reforma, justo ya estamos en periodo de renovación del registro y al momento, al día de hoy, todavía no sabemos qué es la puesta a disposición o qué es el servicio especializado, o sea, lo que tenemos es lo que dice la ley, la ley laboral, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante, entendiendo en palabras muy simples el objeto social es todas aquellas actividades por las cuales yo empresa me voy a dedicar para obtener un bien fin común y un lucro, porque al final pues somos comerciantes y se refutan actos de comercio que entre qué, entre comerciantes y siempre tiene que haber algo primordial que es el lucro y el objeto y la actividad económica pues la encontramos en la constancia de situación fiscal y sabemos que es la preponderante mientras sea la que tenga pues el mayor porcentaje entonces eso es a lo que me voy a dedicar y no es lo mismo no sé, una empresa que se dedica al sector de producción que al del auto de transporte federal o la obra la construcción o servicios de limpieza entonces tienes que tener muy bien enfocado cuál es tu actividad principal o a qué te vas a dedicar en México antes de la reforma y también por eso vino a cambiar también muchas maneras de hacer cuando tú ibas a la notaria dices quiero constituir una empresa ¿qué hacías? hacías de todo un poco construías, limpiabas, mantenimientos preventivos, correctivos y lo hacías amplísimo ¿para qué? y vendías chicles desde cajas de muertos exactamente pero olvidamos la esencia de la ley general de sociedades mercantiles que hay uno de los artículos no recuerdo muy bien si es el quinto, sexto se los debo pero están los primeros quince artículos donde dice que no hay prohibición para dedicarte a algo que sea derivado de tu objeto social o de tus actividades siempre y cuando sea un fin lícito entonces no te lo limita o sea no te lo limita de manera ni iniciativa ni o sea sino más bien es si ya está derivado de tu objeto principal o de tu core business entonces lo puedes dedicar siempre y cuando esté ok nada más ahí donde tenemos que buscar pues estas implicaciones que hay sobre todo con los permisos licencias cuando es del ámbito federal que si te piden de manera específica que esté en el objeto social pero ahora lo que tenemos que hacer es hacer una revisión de nuestras actividades porque estamos de acuerdo que si vienen al objeto yo no lo puedo subcontratar es una subcontratación prohibida e inclusive hasta puedo estar simulando y vienen las consecuencias fiscales y hasta penales ¿qué tenemos que hacer? hacer un análisis ¿a qué nos dedicamos? si voy a ofrecer servicios de limpieza entonces me voy a dedicar a los servicios de limpieza ¿para qué? para poder subcontratar a la mejor logística o a la mejor servicios legales fiscales contables porque si podrían ser inclusive hasta considerados servicios especializados retomándolo del concepto ¿qué concepto tenemos? el que viene a la ley sin embargo la Sorteal del Trabajo y Previsión Social publicó una guía en agosto del 2021 y en esta guía ustedes la pueden encontrar en la página del REPSE simplemente buscan en su buscador favorito Google ponen REPSE viene en la parte de abajo donde dice guía y ahí en la guía vienen ciertos apartados y una explicación de lo que es un servicio especializado específicamente en el apartado sexto que se llama aspectos a considerar ahí es donde viene qué es un servicio especializado ok independientemente que nos pueda mencionar o dar una directriz la autoridad que es un servicio especializado ¿no también dependerá de cuál es mi actividad preponderante o mi aspecto social en función de lo que pudiera ser para una empresa especializada o para otra no y así viceversa? claro o sea en la guía te dice los principales ejemplos y cuáles son los supuestos o sea prácticamente es que tengas personal dentro de las instalaciones del beneficiar al final de la relación contractual comercial o sea tu cliente prestando servicios de manera permanente reiterada continua etc y que no forman parte de los objetos sociales entonces ¿de qué va a depender? pues obviamente del giro de la empresa si yo me dedico por ejemplo a hacer maquila de ropa pero yo necesito subcontratar servicios de limpieza entonces tengo que revisar dentro de mi cuadro básico que yo no tenga personal que realice servicios de limpieza si no los hace entonces puedo subcontratar a una empresa que me dé servicios de limpieza conforme a qué a lo que establece pero ojo la guía no es vinculante porque es una guía no es ley sin embargo al momento se publicaron recientemente tesis y jurisprudencias por parte de la corte pero ninguna de ellas viene a lo que es la puesta a disposición al momento todavía no sabemos qué es la puesta a disposición ¿qué tenemos que usar? pues los criterios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por el momento hasta que ya los peritos de peritos que es el Poder Judicial exactamente nos puede determinar qué es la puesta a disposición entonces por lo tanto lo que podemos hacer nosotros como empresas es hacer un análisis de toda la lista de mis proveedores de cuánto tiempo pasan mis instalaciones y de manera permanente si tengo la empresa limpieza que todos los días va en dos, tres turnos de lunes a domingo préstandome servicios pues sí o sí es un servicio especializado si es algo esporádico que lo puedo ver una vez al mes o cada dos meses cada tres meses estamos de acuerdo que pues no es un servicio especializado porque no hay una puesta a disposición servicios de comedor también podrá ser un servicio especializado vigilancia seguridad IT sobre todo IT telefonía seguros también podría ser considerado servicio especializado pero siempre es en el caso concreto claro pues muy bien amigos es importante que nos documentemos de esta información a pesar de los comentarios que nos hace la licenciada Rubi que nos documentemos y que analicemos revisemos bien cuál es la situación cuál es cómo estamos haciendo los negocios o cómo estamos operando dentro de nuestra empresa para que no caigamos de primera instancia en una tipificación forzada ¿no? claro que sería simulación punto claro que es lo que justamente se viene es una de las finalidades de todo de toda esta reforma ya evitar los puntos de simulación ¿no? claro y nosotros ¿cómo nos podemos apoyar? pues primero que todo tres conceptos materialidad razón de negocios y fecha cierta muy bien ¿cómo podemos comprobar muchas veces la materialidad? todos dicen al contrato pero no solamente el contrato nos podemos llegar de muchos elementos hablando de la Secretaría del Trabajo o sea la Secretaría del Trabajo o Previsión Social tiene las facultades de inspección y los usa a través de sus inspectores de trabajo muchas veces en estas visitas de inspección o la gran mayoría y te lo digo por experiencia lo primero que llega el inspector es te dice cuántos proveedores tienes en tus instalaciones bueno obviamente que te muestra la orden de inspección que venga fundada motivada que venga al alcance todo o sea que esté correcto y le tienes que pasar la lista de tus proveedores y cómo vas a poder argumentar si es del servicio especializado o no con el lado de la guía con las bitácoras de entrada y salida tienes que tener bitácoras de entrada y salida que digan nombre de tu proveedor la denominación razón social el RFC hora de entrada hora de salida y el motivo si tú le muestras las bitácoras de una semana antes y de esta semana pues pueden percatarse que no estuvieron entrando a lo mejor si entraron pero para hacerte una visita técnica un levantamiento una toma de medidas o a lo mejor la entrega del suministro un suministro pues no es un servicio especializado ¿por qué? porque es una compraventa ¿qué es lo que te regula la reforma? la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas que es prácticamente mano de obra la compraventa no es una mano de obra es un acto jurídico diferente que está regulado por otra materia entonces tú ya le puedes determinar al inspector no, vino me entregó la materia prima que le compré y se retiró a un lado ¿a un lado de qué? pues del proveedor de limpieza ese sí mira entra de lunes a viernes de tal hora a tal hora y está realizando tales actividades entonces así tú ya le puedes demostrar ¿por qué? porque lo primero que te pide el inspector es eso te pide el contrato te pide el REPSE y te pide la célula de determinación de cuotas y en algunos casos te solicita algún documento para poder acreditar la experiencia ¿qué pasa si no lo tienes? pues te va a poner en el acta de inspección que no cumples y tienes cinco días hábiles contados a partir del cierre del acta de inspección para poder dar una respuesta y si esa respuesta le parece bien a la autoridad pues ahí se queda fíjate que en lo que comentas hay muchas personas y creo que conocemos en algún sector alguna de estas personas que a lo mejor no tienen un grado académico pero conocen al derecho y al revés más que un especialista alguna máquina algún procedimiento alguna forma de hacer algo que es mano de obra por llamarlo así ¿no? esa es ejecución personal y esta persona dice oye yo como acredito que a lo mejor más que los ingenieros recién egresados o con ciertas especialidades o qué sé yo esta persona tiene ese conocimiento ¿cómo puedo yo acreditar de él que a lo mejor no tiene un grado académico porque muchas veces pues bueno ya ves que incluso quien te avienda los títulos en frente y con eso pretende que tampoco es garantía pero bueno como que hay más certeza por decir que tienes un grado académico de alguna especialidad de alguna maestría y nada más la de una licenciatura en este caso ¿cómo podría yo si tengo si cuento con ello porque bueno sabemos que hay muchos méxicos ¿no? hay muchos méxicos y gente que se ha hecho muy bueno de forma práctica o sea de la vida cotidiana lo puedes hacer con un currículum o un brochure empresarial de quienes somos misión visión principales clientes principales proyectos técnicas utilizadas maquinaria equipo etcétera y lo tienes todo documentado y así puedes determinar que pues tiene la experiencia para llevar a cabo esa actividad especializada esa es por parte de la empresa como currículum de la empresa exacto y de la persona para garantizar que si es que es necesario porque a lo mejor no es necesario que yo yo soy esa persona que presta servicio tengo un buen currículum empresarial todas mis obras ejecutadas pero de mi personal ¿cómo puedo o es necesario o no es necesario que yo de mi personal también justifique que ellos son gente especializada? que al final lo tienes que justificar o sea lo que puedes hacer y de manera muy sana es darles una capacitación y las capacitaciones la ley federal del trabajo te dice que pueden ser a través de internos o sea de a través de personal del patrón de la misma empresa o a través de terceros entonces si tú eres el dueño de la empresa y tienes pues los conocimientos necesarios pues puedes habilitar los cursos te das de alta en la parte del trabajo de previsión social en la parte del CIRS o sea tienes tus tus DC 1, 2, 3, 4 las tienes todas en orden entonces puedes acreditar con esas constancias o puedes contratar a un instructor externo o sea ajeno a la empresa para que dé la capacitación a tu trabajador pero que tenga esos registros es correcto o sea que tenga las constancias sí porque si voy digo que alguien lo capacitó o nada más lo compré ¿te lo explico? y no tiene esos registros ante la autoridad laboral pues eso y nada sería lo mismo en ese caso ¿no? claro entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque si yo lo he visto imagino que igual tú has visto que en muchas empresas se da ese supuesto que está este don Artemio que sabe mucho es más le enseña a todo mundo él se la sabe de todas todas decimos coloquialmente pero don Artemio se hizo de la práctica claro una persona tremendamente inteligente muy 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 y sabe muchas cosas pero no tiene la parte que inclusive cuando haces el registro o sea cuando estás llenando todos tus datos en la plataforma del REPSE se habilita un cuestionario y este cuestionario está dividido en diferentes partes una de esas partes es la capacitación y adiestramiento te pregunta si tienes el registro ante el CIRSE si tienes habilidades especializadas para llevar a cabo esa actividad con certificados licencias etcétera cursos y ahí es donde tú lo tienes que o sea tú puedes contestar que sí pero si no lo tienes la Secretaría vas a probarlo y aquí el tema radica en que la Secretaría del Trabajo y Provisión Social hace inspecciones aleatorias al momento que te registras para efectivamente dar pie de que todo lo que tú estás ahí plasmando en el REPSE en el momento del registro es correcto o tienes la documentación soporta para poderlo hacer si te hacen esa visita de inspección y tú no tienes esa documentación soporte es causal para que te nieguen el registro porque recordemos que la autoridad tiene 20 días contados a partir de que se ingresa el folio para darte respuesta si no te da respuesta en esos 20 días se habilita en la misma plataforma un recuadro para que se mande una notificación y tiene 3 días más si no te lo dan esos 3 días más es una positiva ficta que significa que te están otorgando el registro pero nunca ha pasado porque la autoridad se está contestando antes de los 20 días hábiles pero si puede ser una causa negativa del registro y si no tienes registro pues vienen consecuencias jurídicas para ti y para tus clientes o sea tú como prestadora de servicios pues uno es una subcontratación prohibida porque te recuerdo lo que te comentaba en las visitas de inspección que te piden el REPSE si no lo tienes en automático pues es una multa por parte de la seguridad del trabajo pero después vienen las consecuencias fiscales no lo vas a poder deducir no lo vas a poder acreditar y puede que estés en una simulación 108 del Código Fiscal de la Federación y ya después es un delito y ese delito se equipara a la delincuencia organizada ¿qué significa equiparar? pues perseguir y juzgar de la misma manera que la delincuencia organizada y ahí es donde vienen las causales y además también puede ser bueno no puede es responsabilidad penal de las personas jurídicas también ya se van contra la empresa como puedes ver es un se te puede ir haciendo una bola de nieve por el simple hecho de no tener la documentación que te pueda acreditar y amigos yo lo que sugeriría por estas consecuencias que nos comenta la licenciada Rubí pues no es tanto que nos quieran espantar claro no lo hagas no lo hagas mejor busca cumplir y si no puedes cumplir de manera inmediata busca la forma claro por eso la pregunta que te comentaba oye con este don Artemio ¿cómo le hago? y si hay forma de poderlo probar aun cuando pues a lo mejor no tuvo la posibilidad de ir a una a tener un grado académico a lo mejor pues está trabajando y decirle bueno pues sí vete a la universidad ahorita a lo mejor ya no es a lo mejor ni quiere pues para qué si yo me lo voy a quitar de todas soy quien resuelvo entonces tengan en cuenta eso amigos y aquí lo importante también y es para que ellos lo consideren es todo tiene que estar en armonía o sea desde lo que dice tu objeto social y tu actividad económica o actividades económicas tienen que decir lo mismo si te dedicas a limpieza el REPSE debe decir limpieza bueno partiendo del objeto el objeto social debe decir limpieza tu actividad económica limpieza el REPSE debe decir limpieza y el contrato debe decir limpieza porque si llega una visita de inspección y el inspector se percata que tu REPSE dice limpieza y tú estás dando mantenimientos preventivos y correctivos ya en el sitio o sea ya en vivo y en directo ahí hay una discrepancia y te va a decir que no cumples ¿por qué? porque ellos revisan porque tienen un catálogo interno y este catálogo no tiene nada que ver con el reglamento de INSS en materia de clasificación ni con el del SAT o sea es un catálogo independiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que tienes que buscar el que te haga match ¿para qué? para el tema de tu servicio especializado entonces en el momento de la visita de inspección es REPSE contrato y lo que estás haciendo en sitio de lo contrario pues puede ser sujeto a una multa entonces ¿qué es lo más recomendable? partir de contratos porque la misma ley te lo dice es lo que siempre digo también en los foros les hago una pregunta siempre al aire ¿cuál es el único contrato que está de carácter comercial o de carácter mercantil que está regulado en la ley federal del trabajo? el contrato de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas y ojo ahí tenemos que saber la denominación del contrato este contrato si es denominado tienes uno que es prestación de servicios y el otro que es ejecución de obras especializadas ¿cuál es la diferencia? uno es para obra y ejecución o obra y construcción y el otro es para cualquier otro tipo de servicio y el de ejecución de obra especializada hasta lo puedes puedes jugar con los conceptos y le puedes llamar contrato de ejecución de obra especializada a precio alzado o a precio unitario ok y ya juegas con los conceptos pero lo que sí y no viene la ley pero lo he visto o sea con las visitas de inspecciones que la autoridad tiene ciertos criterios y lo que están haciendo es revisarte tus contratos y que tus contratos primero que esté denominado o sea que diga contrato de prestación de servicios especializados que hay un objeto y que en ese objeto se determine pues los tipos de servicios que se van a prestar y que se van a recibir que hay una contraprestación porque al final la parte fiscal donde se detona en el pago de la contraprestación por supuesto si es gratuito es un servicio especializado pues no probablemente pero probablemente estemos simulando porque ahí es donde viene una compraventa imagínate compras un horno compras el horno que es un contrato de compraventa pero te dice dentro de la factura de la cotización te doy gratis la instalación del horno pero la instalación va a durar cinco días o una semana y además te voy a dar mantenimiento preventivo y correctivo y voy a estar ingresando dos veces a la semana a tu instalación ¿podrá ser un servicio especializado? claro por el tiempo que pasan las instalaciones pero es gratis entonces ¿dónde está la contraprestación? ahí es donde la autoridad cualquiera de las autoridades podría decir que estoy simulando tendremos que justificar el porqué es gratuito es un valor agregado es un servicio postventa y ahí es donde va a entrar el poder judicial a dirimir las controversias porque al final la autoridad administrativa no te va a determinar si es un servicio postventa y esto debe ser un buen análisis de lo que estoy haciendo por supuesto y para eso necesitas los tres conceptos de razón de negocio fecha cierta y la materialidad entonces regresando un poquito al contrato bueno ya partimos el objeto y la contraprestación después es el lugar de los servicios ¿por qué? porque puede que seas una empresa que tiene operaciones en todo México o en el sur en el norte o en el centro tienes que establecer porque puedes hacer contratos marco para no empapelarte y establecer todos los puntos o los centros de trabajo donde te van a prestar el servicio después la ley federal del trabajo te dice el número aproximado de empleados aproximado que entendemos que no tiene que ser exacto ¿por qué? porque se sabe que todos los días hay altas bajas incapacidades y ahí donde viene otro otro tipo de pues de detalle de la autoridad que quieren meter mucho lo que dice el 15A de la ley de seguro social el 29A de la de la infonavit es decir que tenga la lista de los empleados o sea que es nombre completo número de seguridad social RFC CURP y salario base de cotización y ahí muchas veces me dicen bueno pues que vengan al contrato pero muchas veces los proveedores no quieren pasar esa información porque es información confidencial es información sensible que está protegida bajo la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares y ahí es donde te tienes que hacer o con menos de confidencialidad contratos de confidencialidad o tener tus cláusulas de confidencialidad dentro de los contratos porque pues mucha gente va a tener acceso a esa información pero hoy en día la autoridad te está pidiendo que vengan esas listas entonces ¿qué tienes que hacer? pues ponerlas para evitarte problemas claro y otro de los datos que te pide es que vengan los nombres de las partes es decir el cliente el proveedor los RFC bueno el nombre de nominación o el nombre de la persona porque puede ser persona física porque esto también lo aplica a las personas físicas con empleados en los RFC es una dirección número de contacto correo electrónico y el nombre del contacto y si tienes todos esos documentos la autoridad te lo pone como bien y faltó lo más importante que es el aviso de registro o sea el número o sea el folio que nos da perdón el aviso de registro que es AR el número una diagonal del año en que lo obtuviste más el folio y la actividad especializada ¿por qué? porque a mí me ha tocado que me dice a ver aquí dice servicios de limpieza pero también tienes de mantenimiento preventivo correctivo porque no lo tienes entonces le tienes que explicar yo no lo necesito solo le estoy contratando limpieza y por eso aquí está mi cotización y ahí es donde pones como tus anexos el de cotización ahí es donde vas aprendiendo sobre la práctica y sobre las visitas lo que tiene que contener el contrato y puedes hacer contratos sencillos muy sencillos de dos tres hojas pero que sí que cumplan todas estas pues formalidades que solicita la Secretaría ¿para qué? pues para poder evitar pero tampoco es así como que decimos un contrato ya machote ¿no? que lo puedes hacer puedes tener bueno interno pero no así como que uno así como hace antes que quieres un acuerdo de arrendamiento ah vete a la papelería y cóprate ah no claro tú lo puedes hacer sí lo haces sencillo lo haces con con cláusulas muy específicas que puedan cubrir pues todas tus necesidades otra parte también es importante son las cláusulas de salida ¿qué es una cláusula de salida? pues como su nombre lo dice es poder terminar la relación contractual comercial sin penalidad alguna por motivos de incumplimiento del proveedor ¿por qué? porque qué es lo que te dice IVA qué es lo que te dice SR códigos fiscal todas las leyes si hay un incumplimiento no lo vas a poder acreditar ni deducir entonces ¿cómo lo puedes tú determinar si está cumpliendo? solicitándole toda la documentación que la ley te dice que es al momento del pago o sea el momento de efecto a la contraprestación entonces si yo me percato que no está al corriente sus obligaciones fiscales y de seguridad social puedo hacer la retención del pago hasta que esté al corriente ¿por qué? porque ahí viene ya una consecuencia para mí ¿para qué es esa cláusula de salida? si tú no estás cumpliendo entonces puedo hacer la terminación del contrato de manera anticipada me busco otro proveedor cuando tú ya cumplas te pago lo que tú debengaste pero ya no terminas el proyecto y ahí con este tipo de cláusulas podemos evitar las penalidades por la terminación anticipada sí que es un detalle también muy importante válido de analizarlo bien de qué forma redactaron el contrato y que quede desde un principio muy claro por aquello de que pues ya sabes estamos en México y lo primero que hacemos es demandar amanecer con que te voy a demandar y todo el mundo le tenemos una fobia bueno natural a las demandas y qué tan conveniente y costoso es para la empresa entonces son cuestiones que hay que valorar muy bien pero también es importante hacer una buena redacción de esa cláusula de salida para que también desde el principio tú sabías tú lo sabías desde el principio y mira no tenemos mayores situaciones de la forma digo nadie puede cortarle totalmente el derecho de demandar una persona a otra pero si está pactado en un contrato de una manera muy clara muy precisa el tema de la cláusula de salida sobre todo porque oye yo actué de buena fe claro quien actuó mal fue la otra persona yo no lo sabía y que no cumplió exactamente o que no obtuvo la renovación del registro o que perdió el registro por falta de cumplimiento fiscal y de seguridad social porque las disposiciones de carácter general pues son una de las causales para poder perder el registro o sea este registro tiene una vigencia de tres años contados a partir de la expedición del mismo el cual puede ser pues cancelado en caso de incumplimiento y aquí es donde viene también el tema o sea si tenemos un buen contrato recuerden que lo tenemos que reportar estos contratos se deben de reportar y esta obligación es trasladada al prestador de servicios no al patrón digo perdón no al cliente sino al prestador del servicio y es reportar los contratos de manera cuatrimestral en los meses de enero mayo y septiembre del 1 al 17 tanto en la plataforma del IMSS como en la plataforma del Infonavit en la del IMSS se llama Ixoe y en la del Infonavit se llama CISUP que es lo que reportas el contrato y con los puntos que les acabo de mencionar las partes del contrato los registros patronales las personas que van a estar puestas a disposición el objeto del contrato y la contraprestación y los tienes que reportar pero cuando lo reportas a la firma del contrato si yo firmé mi contrato estamos hoy en abril ¿cuándo me tocaría reportar este contrato? en mayo si yo lo firmo en junio lo reporto en septiembre si lo firmo en octubre de este año lo reporto hasta el siguiente año en enero ¿qué pasa si no lo reporto? pues vienen multas y además ahí es donde va a haber discrepancia porque en el dictamen del IMSS ya está establecido desde el 2022 para reportar lo del ejercicio fiscal del 2021 un aplicativo para temas de servicios especializados donde tienes que poner a todos tú como patrón a todos tus proveedores de servicios especializados que te prestaron servicios especializados en ese ejercicio en el ejercicio fiscal anterior y además te dice te solicita todo lo que viene en el 15A más dos nuevos puntos que es el tipo de personal o sea ya sea si es administrativo operativo o profesional y el nombre del puesto ¿por qué? ¿qué es lo que hace el IMSS? no va a ser posible que un supervisor de obra a lo mejor esté ganando no sé 300 pesos en el salario de base de cotización y que el ingeniero también esté ganando los 300 pesos entonces ¿por qué van a tener salarios similares? y ahí es donde puede haber inconsistencias y tampoco es el tema decir es que yo aquí así determino claro creo que siempre tiene eso que comentaba ¿no? esa lógica esa sensatez que se debe tener en todos los aspectos cuando uno tiene un negocio y a nosotros como clientes perdón que te interrumpa nosotros como como clientes también podemos percatarnos porque pedimos esa información y decir oye pero ¿por qué tienes todos los sueldos lineales? porque es el mismo sueldo y ahí es donde determinas y haces tus procesos de debida diligencia para la contratación de los proveedores y ver si te va a causar un conflicto o no ¿por qué? porque recuerden que esta responsabilidad es una responsabilidad compartida por eso están el concepto de responsabilidad solidaria está en el tema laboral pero también en el tema de fiscal y de seguridad social que es prácticamente que sea responsable y solidario ante las faltas de tu proveedor o sea en el caso de laborales que hayan despedido de manera injustificada y que no le hayan pagado por completo pues todo lo que la ley establece pues también se pueden voltear a ti ¿por qué? porque está a tu puesta a disposición o que no les hayan pagado utilidades te lo pueden también demandar a ti y son cuestiones que hay que tener mucho cuidado y en la parte del seguro social ¿qué es? pues la parte de las cuotas obreros o sea si no le están pagando cuotas obreros de la manera correcta pueden voltearte contigo y solicitarte la responsabilidad solidaria ¿cómo te puede ayudar a ti como cliente con las informativas? tú le puedes solicitar a tu proveedor oye sabes dame acceso en la página del IMSS para poder ver que efectivamente lo estás informando y ahí vemos si tiene más pues clientes si es así entonces dividimos la responsabilidad solidaria por eso es importante que tengamos un registro de todo el personal subcontratado que ingresa a nuestras instalaciones porque el día de mañana que te demanden y te digan yo ingresé a tu empresa a prestarte servicios y muchas veces no o sea lo dicen para poder demandar porque están las diferentes aristas y hay que tocarlo ¿cómo lo puedes determinar? esta persona no ingresó aquí tengo los registros y aquí tengo toda la sábana de seguridad social o sea la sola determinación de cuotas donde sí le pedí la seguridad social y entró tal, tal, tal persona tú no entraste y tengo como demostrarlo y lo puedes ganar fácilmente en el litigio pero para eso necesitamos tener pues muchos controles sí y el tema es que eso no nos gusta no no nos gusta y empezamos así como que este híjole y tan tan bueno luego le llamo ya vamos a revisarlo vamos a chocar y luego le llamo y no habrá quien le diga no, no, no mira esto muy rápido y que te firme aquí que te firme allá y tan tan y son controles que realmente no satisfacen lo que se debe de probar y eso es lo que también tenemos que revisar vamos a ir ahorita a una pausa y seguimos platicando de este tema de los contratos REPSE Refresca tus ideas Consultorio Fiscal 100% UNAM Muy bien amigos pues ya estamos aquí nuevamente de regreso en este programa de Consultorio Fiscal Radio donde estamos platicando de este tema tan interesante que es los contratos REPSE y pues bueno estamos con la licenciada Rubí que nos está dando pues bueno diversas opiniones pues derivadas de toda tu experiencia no nada más es el conocimiento a veces bueno el conocimiento evidentemente es tremendamente importante pero la experiencia de las vivencias también nos enseñan mucho nos dejan mucho sobre todo esos detallitos tanto de que hay que cumplir como también los detalles de cómo cómo ve la autoridad y cómo lo ve la autoridad ¿no? al momento en que actúa bajo sus criterios o sus alineamientos que establece con este tema del REPSE sí sobre todo por ejemplo en la parte del SAT o sea cuando te hacen los requerimientos por IVA te pide todo o sea te pide tu objeto social y si hiciste una modificación o sea si celebraste una asamblea extraordinaria para hacer la modificación del objeto social te la pide ¿por qué? porque muchas empresas si nos vimos en la necesidad de hacer la modificación de los objetos sociales por lo que te comentaba que eran amplísimos entonces tuvimos que hacer el recorte la reducción pues para poder subcontratar los servicios sobre todo de asesorías de estudios etcétera y poderle determinar a la autoridad por qué no es un servicio especializado y por qué si lo estoy subcontratando de manera permitida no de la manera prohibida entonces ¿qué es lo que tienes que tener? siempre la documentación soporte de tu proveedor ¿por qué? porque en muchos de los casos sí te lo solicita también te solicita tus contratos o tus órdenes de compra ¿por qué? porque a lo mejor puedes tener un contrato maestro de prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas pero tienes estos accesorios que son tus órdenes de compra entonces las órdenes de compra las tienes que tener muy bien determinadas muy bien establecidas o sea sobre todo el concepto o inclusive hasta las facturas ¿por qué? porque si en las facturas ponemos suministro de personal sí se puede entender que estás subcontratando de la forma prohibida o sea del outsourcing en su momento puro y dígate y dígate que hay un punto importante porque hay veces que nos queremos nos queremos ir únicamente a las palabras es que ya puse en el contrato la palabra especializado ya por eso es pues no es que ya puse en el CFDI especializado y por eso es claro y pues no o sea el tema de acceso especializado no sé no es necesariamente por la palabra que use puedo usarla o no puedo usarla en mi contrato en mi comprobante que lo mejor sí sería usarla en el contrato por lo mismo que te dice la ley laboral pero lo importante es que realmente lo que se está haciendo es independientemente del tema del objeto que realmente eso sea y tu materialidad porque tu materialidad ya no nada más se centra en el puro contrato sino todo lo demás que engloba los entregables que son los entregables los documentos que te proporcionan al inicio durante o inclusive al final de la relación contractual comercial y en esos entregables que debe venir pues el proyecto la obra la conclusión de la misma obra cuál es el objetivo de la obra entonces tú lo puedes pues demostrar y fíjate que esto es muy importante porque son de los puntos si los otros a veces se descuidan ya hay que ser honestos se descuidan no se hacen contratos con esos cuidados bueno ya el tema de los entregables y eso como que ya pasa un segundo término que no se le da la mayor trascendencia no pero debería de ser exactamente y eso es lo que le va a dar materialidad porque el puro contrato pues sí el contrato dice que te sujetas de derechos y obligaciones claro pero cómo lo puedes determinar pero no demuestra que lo que el contrato dice ocurrió ahora en un ejemplo de obra y construcción cuál será tu entregable estrella o el entregable el principal la obra claro pero cómo puedes tú demostrar que hiciste la obra con fotografías cómo estaba el terreno antes de la obra durante la construcción y al final de la obra qué más bitácoras avances de obra bitácoras de entrada de salida las órdenes de compra para la compraventa del suministro del material o de las maquinarias si te vas a comprar alguna bueno rentar un excavador una grúa etcétera todos esos documentos aunque pareciera que nos vamos a empapelar todo eso nos va a ayudar a poder determinar y a demostrar que efectivamente se hizo la obra y la construcción y también nos podemos ayudar pues del registro de la obra del Ciroc y ahí en el Ciroc bueno pues registras tu obra ¿de quién es la obligación? pues del patrón bueno del dueño de la obra del dueño de la obra o en algún o sea también lo pueden hacer el contratista o subcontratista pero pues recordemos que pues debes de tener ahora el REPSE yo creo que en ese sentido como bien dices los dos los dos yo tengo que probar para mi deducibilidad y que aparte sí estuve en ese supuesto y por el otro lado quien me prestó el servicio pues también tiene que decir oye yo estoy yo también debo de probar que estoy en el supuesto exacto y de todo el personal que estuvo participando en la obra ¿por qué? porque tienes que dar pues los salarios bases de cotización los números de seguridad social tu registro patronal etcétera y el IMSS te puede determinar y te puede ir a visitar tu obra o puede ir a visitar la obra de tu de tu cliente y ¿qué es lo que te va a decir? dame el aviso del registro y si no lo tienes hay una consecuencia y hay una multa entonces ese documento que también es por parte de la autoridad también te puede ayudar a demostrar la materialidad de tu obra y de tu construcción ¿qué más? pues los tickets las facturas las bitácoras de entrada de salida la compra de material todo eso también te puede ayudar a poder demostrar la materialidad y poderlo hacer deducible y que no hay una consecuencia por supuesto para ti como dueño de la empresa ¿por qué? porque este tema de servicios especializados solamente lo estamos viendo desde el punto laboral y no debe de ser así lo debemos de ver todo el espectro inclusive el tema penal porque vienen consecuencias para la persona moral para la persona jurídica que es que te cancelen los sellos ya no facturas o que te suspendan de manera temporal a lo permanente tus instalaciones mi gente si tienes una fábrica y te la suspenden todo lo que dejar es de estar produciendo o si colapsas la disolución de la sociedad o la prohibición de poder llevar a cabo esa actividad y lo peor pues el daño reputacional ¿por qué digo lo peor? porque a lo mejor te puedes recuperar de una multa de una pena de una sanción de una clausura o de una disolución ¿por qué? porque a lo mejor tienes empresas backup ¿no? pero de un daño reputacional o sea tu consumidor tu cliente o tu consumidor al final ya no se va a sentir identificado con tu marca y ya no te va a consumir aunque te cambies de nombre 5, 6, 7 veces ¿por qué? porque lo va a seguir relacionando contigo una empresa que no cumple y ahora con la implementación de las redes sociales es más fácil destruir la reputación de una empresa por supuesto acuérdense que la finalidad es pues que las cosas se hagan bajo como digo uno de los principios esenciales del derecho ¿no? bajo la buena fe claro que sean negocios de verdad que sean negocios reales porque yo no descarto la creatividad cuando pensamos y decimos no bueno ya no se puede como antes pero ahora hay otra forma de hacerlo pero es lo mismo ¿no? y sobre todo para efectos de la manipulación de los sueldos que es la parte más importante sí y hay empresas que hasta las puedes encontrar en internet como empresas repse te vendemos servicios especializados o te vendemos tu nómina y te siguen maquilando la nómina y eso es una simulación Rubí hay quien lamentablemente y de verdad creo que sí son cuestiones de decir no mencionaremos nombres pero a quien de repente te invita ¿sí? en te saca una publicidad así como estamos te lo dice Tantán a través de Facebook te manda una liga para que te conectes en cierta hora Tantán para que te den una plática de cómo todo está bien claro y te están vendiendo cada cosa o están ofreciendo un servicio que es cada cosa que a lo mejor nada más se están basando en una situación de nada más cumplir cumplir con formatos con llenado de formatos con entrega de información y ya tengo mi repse entonces ya puedo yo hacer todo lo que yo esté lo que yo quiera y la verdad es que las cosas no son así de sencillas no son así de simples y y y salen a ofrecer esto como un servicio con seguridad como un servicio digo yo y veo los dos puntos ¿no? quien lo ofrece y quien lo compra o sea quien dice yo quiero eso ¿no? porque pues no las cosas no son así la finalidad de estos comentarios este amigos escuchas es que se analice adecuadamente y si es un repse que sea de verdad claro que si es porque justamente es fíjate es una pregunta que al inicio este yo yo te quería hacer con todo tu conocimiento tu experiencia decir oye realmente si ya se acabó la subcontratación o sea realmente fue algo que vino a acabar con ello o con una forma de cómo se hace la subcontratación ¿no? si es como voy más a lo segundo una forma de poder evitar la subcontratación que se venía haciendo antes de la reforma la lesiva ¿no? exactamente pero me atrevo a decir que hoy en día todavía o sea el mexicano es muy creativo y busca las maneras de poder pues llevar a cabo ciertos esquemas que si pueden ser considerados una simulación inclusive hasta pueden disfrazar una compraventa de una prestación o sea de una mano de obra sobre todo en la maquila porque tú puedes pedir que te maquilen maquilame computadoras pero viene ahí disfrazada la mano de obra y aparte les dan mantenimiento y las entregan esas maniobras de descarga para poder entregar las computadoras la transportación entonces hay que buscar muy bien con quien estamos llevando a cabo las operaciones pues para eso son los procedimientos de ayuda de aligencia ¿qué es lo que haces? o sea puede ser muy económico ¿por qué? porque siempre me dicen es que piensas en las grandes empresas no también las pequeñas y medianas empresas lo pueden implementar simplemente es llevar a cabo todo el control y saber a quién estás pues contratando ¿no? para poder evitar esas simulaciones todavía lo estamos en esos términos sí pero ya es menos ¿por qué? porque el IMSS de hecho ha tenido números históricos en el momento de la recaudación y les está yendo muy bien ¿por qué? porque ahora ya más patrones están dando de alta a sus trabajadores en las empresas core en las empresas que son las operadoras o sea las que realmente generan las utilidades y con los salarios reales entonces ya estamos viendo pues ya una cultura más de cumplimiento todavía nos falta sí la reforma está bien nada más hay ciertos detallitos ciertas lagunas en las que podemos aprovechar pero en sí yo creo que pues sí nos va a tomar un poco de tiempo las autoridades ya tienen esta agenda de las visitas de inspección la red del trabajo el año pasado tenía entre 40 a 50 mil visitas de inspección este año igual implementaron un nuevo sistema de medios alternativos a las visitas de inspección que se llama el velavo no sé si lo has escuchado hablar es verificación laborales voluntarias tu patrón puedes subir toda la información en condiciones generales de trabajo capacitación y distribuimiento y seguridad y higiene salvo que seguridad y higiene tiene un punto específico que es a partir de nada más clase de riesgo 1 y 2 ya 3 ya no o sea porque por el tipo de condiciones que hay claro hay que cumplir todas las normas oficiales mexicanas pero con esto tú te puedes evitar estas inspecciones ordinarias las extraordinarias pues si las vas a tener pero es un mecanismo alterno ¿para qué? para no estar en el foco de la autoridad porque te vas a caracterizar como un patrón que cumple y aparte eso es lo que se busca cumplir es cumplir y este programa que creo que bueno me ha tocado que algunos lo han aprovechado pero no es para efectos de tapar lo malo sino como decirlo de alguna forma enderezar las cosas caer en un cumplimiento y te vengo a demostrar la autora que ya estoy en un cumplimiento y son los tips que les estoy dando para poder cumplir ahora si eres una empresa un grupo empresarial revisa tus objetos sociales revisa tus sociedades puedes hacer fusiones las fusiones ¿para qué? para poder determinar o sea traerte toda tu nómina en una sola empresa y que también sea la operadora que si ya no estás simulando o puedes hacer adquisiciones pero siempre cuidando pues el tema de la sustitución patronal ¿no? y darle lo que ya estaban devengando o sea respetarles la antigüedad las prestaciones tanto las de ley como las contractuales y puedes seguir operando pero sí hacerlo en aras de la ley porque este año vienen fuertes las inspecciones vienen fuertes las auditorías vienen fuertes las revisiones porque son revisiones en conjunto tienen convenios de colaboración entre IMSSAT infonavir y sobre todo el trabajo y fíjate que lamentablemente es como los pescadores en algunos puertos cuando cambia de la marea y ya ves que están los puentes y sale el agua de un lado y la noche sale de otro entonces nada más pone la red y empiezan a llegar los camarones o los peces según sea el caso yo creo que en este caso con muchos patrones que lamentablemente ya ves que hace dos años julio o junio fue fecha determinante y de hecho hasta la autoridad dio una opinión ¿a qué sugería? y muchos lo hicieron tomando o no tomando el tema de la opinión de la autoridad pero lo hicieron de una forma en donde la autoridad ya tendió la red y van a caer muchos como camaroncitos que están cayendo ¿por qué? porque no cuidaron temas de materialidad empresas que por ejemplo tenían el supuesto o el tema del outsourcing y de repente todos los trabajadores que estaban trabajando en tu empresa pero por outsourcing de repente por sustitución patronal ya están en tu empresa ¿no? dices ¡ay qué padre! oye pues tienes un contrato de servicios ¿qué no? ¿y qué? ¿tú decidiste quitarle su materia prima a la otra empresa y ahora son tuyos? ¿dónde están los acuerdos? o sea le dijiste oye ¿sabes qué? pues si quiera mira por cuestiones ya de evitar los problemas pásame tus trabajadores ¿no? sí tuvieron que hacer el convenio darle por enterado luego vienen los temas sindicales no hombre no se le dio nada a eso nada más avisos o sea que dieron 90 días puros trámites ¿no? o sea fueron 90 días para poder hacer tu sustitución patronal y para que no yo te llame con los activos ¿no? ¿y cómo lo hicieron? claro y ahí es donde vienen los inconvenientes y lo vamos a ver reflejado ahora ya lo estamos viendo con las visitas de todas estas visitas o sea porque al final tienen este convenio porque van a coadyuvar ¿no? así es y ahí es donde van a ver los inconvenientes o sea lo que se hizo mal en el 2021 se va a ver reflejado ahora en el 2023 así es pero en el 2023 todavía estamos a tiempo de regularnos ¿por qué? porque muchas empresas se dieron de alta con tal un montón de actividades o actividades muy cortas en cuanto a la descripción ahora con la renovación del registro están a tiempo de hacer que pues las modificaciones de ese objeto poder subsanar esas esas actividades que no las describieron tal cual o que realmente están haciendo ya en sitio y ya lo pueden hacer en la modificación del registro entonces ya se modificaron las disposiciones de carácter general y ahora tienes tres meses antes de que vaya a vencer tu registro para hacer la renovación de tus actividades o inclusive puedes hacer las modificaciones de las actividades si no lo tienes pues vas a perder el registro y existen las consecuencias y vienen las multas recordamos que la multa está en UMAS y la UMA pues sube cada año en el mes de febrero en cuanto está en 108.63 más o menos cuando empezó el tema de servicios especializados la multa era casi de tres millones casi cuatro millones y ahora ya estamos en los cinco millones y medio o sea cada año va subiendo demasiado y no por el hecho de que me multen en el tema laboral no me vaya a multa la autoridad fiscal la de seguridad social o inclusive la penal o sea todo es en paralelo porque son cuestiones diferentes no y son multas que hay una cuantía muy cuantiosas bastante fuerte muy muy cuantiosas y aparte no nada más por pagarla ya estoy bien claro ya con eso se oponen mis temas no porque te van a seguir revisando porque la autoridad hace tu visita de inspección la ordinaria o la extraordinaria pero después regresa al poco tiempo para hacerla de comprobación y si sigues como reincidente pues ahí es donde vienen más multas claro pues Rubí muchísimas gracias como siempre muchas gracias nos apremia algún comentario final para nuestros amigos redescuchas es más barato regularnos y cumplir que hacer la la prevención bueno más bien la prevención es más barata que hacer reactivos claro entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos con los tips que les di tener todo en orden para poder llevar a cabo pues estas inspecciones y visitas y de los contratos háganse amigo de las herramientas digitales la fecha cierta es pues sí nos dice que es con notario pero también podemos utilizar las plataformas digitales para la firma de los contratos porque ahora la NOM 151 si te permite las firmas digitales y si pueden ser plenas con la firma electrónica con la FIEL es muy barato te cuestan los sobres entre uno dos dólares hay empresas que no firman tantos contratos entonces se pueden tener herramientas digitales son los mejores amigos que den certeza por el tema de la fecha cierta exactamente y así ya cumplimos los tres conceptos fecha cierta razón de negocios y materialidad así es muy bien pues Rubí nuevamente muchísimas gracias gracias por por todos tus varios comentarios aquí en nuestro programa y también ustedes amigos tomen en cuenta tomen en cuenta lo que lo que se platicó hay que analizar hay que fomentar siempre el debido cumplimiento y si por alguna razón no se cumplió pero no buscando cuestiones indebidas hay formas de que se puedan corregir en cualquier situación y yo pienso que no bueno en cualquier tema el REPSE no es la excepción y pues bueno también a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y pues bueno también damos el agradecimiento a nuestro director general de radio UNAM Benito Taibo a nuestro director de la facultad de la facultad de contraria de administración de la UNAM al doctor Armando Tome González al secretario de divulgación y fomento editorial de la facultad de contraria de administración al doctor José Ricardo Núñez Cruz en los controles Socorro Montes en la producción por parte del departamento de medios audiovisuales de la facultad de contraria de administración Nancy Audelo Miriam Jiménez Alma Villegas y Pablo Santiago agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo personal de mirador universitario de la CUAYET y recuerden mañana jueves a las 10 de la mañana estaremos también hablando de este mismo tema también con la licenciada Rubí mañana jueves a través de mirador universitario de la CUAYET y pues bueno y más adelante en el programa especial de Canal 22 esto es todo por hoy y pues bueno soy Miguel Ángel Martínez me despido de ustedes y no olviden que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y que te evidad juguemos a ganar pasen ustedes muy buena tarde